Clickers es una aplicación para ayudarte a gamificar tus clases con cuises y encuestas rápidas, dedicando solo unos pocos minutos al día y sin complicaciones. Puedes manejar múltiples aulas al mismo tiempo y organizar los cuestionarios por temas. Una vez creado un cuestionario, puedes agregarlo a otros aulas o cambiar el orden en el que los estudiantes harán los cuises si tienes varios creados. A medida que tus estudiantes respondan preguntas, puedes rastrear el progreso con ayuda de gráficos y ver con facilidad las respuestas de cada uno. También hay un ranking de estudiantes para conocer quienes tienen falencias en determinados temas. También puedes usar Clickers para hacer encuestas sencillas en caso de que necesites realizar preguntas que no tienen una respuesta correcta o para conocer lo que piensan tus estudiantes. Clickers es una herramienta perfecta para ayudar a tus estudiantes a repasar temas. Es sencilla de usar y gratuita. Úsala para complementar tus clases de manera rápida y divertida.